Bienvenidos al curso de capacitación patrocinado por Campamentos Cristianos Internacionales de América Latina. Se llama Creando Encuentros Bíblicos en Comunidad. Y como así se ve en esta imagen, se ve uno acampando, pero a la par está la tienda. O sea, la tienda es una biblia. Como ya has de saber, este curso conduce a la elaboración de una serie de estudios bíblicos que ayudan al campero o el campista a encontrarse con Dios por medio de un escondimiento propio de la biblia en el contexto de un grupo pequeño. Es un acercamiento al estudio, más que una metodología. Sirve para campamentos, escuela dominical, grupos juveniles y más. Y se ha aprobado con éxito por más de 50 años ahora en campamentos de México hasta Argentina. Ya estamos queriendo crear estudios bíblicos en campamentos, pero con una particularidad que comienzan con un enfoque en las vivencias de los acampantes. Y para esto, nosotros ya estamos en el paso que es diseñar el enfoque vivencial. O sea, para empezar, los EBCs, hay que hacer que los acampantes reflexionen sobre sus propias experiencias, siempre referente al tema del EBC. Qué bonito es ver a los camperos estudiar la biblia, saber que tiene relevancia a su vida, hacerlo en grupos pequeños, desde la edad de niños pequeños hasta jóvenes y ya adultos. Referente al enfoque vivencial, hay dos partes. Por ejemplo, durante el EBC, hay una parte que se hace justo después de crear comunidad. Crear comunidad y ya lo estudiamos. Y hay una parte dos, que es durante la etapa de aplicación. O sea, al final del EBC, haces que se refieran a lo que dijeron al principio para poder traer aquellas experiencias vividas a colación ya a la luz de la palabra de Dios. Digamos, por ejemplo, que estamos estudiando la parábola del sembrador. Siempre buscamos partir de la experiencia del acampante referente al tema, que es el buen sembrador. Unos ejemplos. Podría ser la primera parte, el enfoque vivencial. ¿Qué haces cuando tus papás te piden que hagas algo? Pensando en buenos mensajes que dan. No algo malo. Esta pregunta se hizo en un campamento. De hecho, debieres recordarlo si has tomado Facilitando Crecimiento. Esa fue la pregunta que hicimos en el campamento Siembra en Mí, que finaliza el curso de Facilitando Crecimiento. Y la segunda parte la hicimos en la aplicación y dice, recordando qué haces cuando tus papás te piden hacer algo, ¿con qué clase de tierra te comparas respecto a los buenos mensajes que te dan tus papás? Eso fue parte de la aplicación. Bueno, enfoquemos un poco en el enfoque vivencial, la primera parte. Se usa como una o dos preguntas máximo, entre menos mejor. Además, no deben tardar más de 10 a 20 minutos en total para contestarlas, porque siempre quieres dejar suficiente tiempo para las otras partes del EBC. Otro aspecto, otra característica del enfoque vivencial es que son preguntas abiertas, que no se contestan con un simple sí o no. Son sencillas, o sea, y claras. No hay que leerlas dos veces para entenderlas. Las preguntas averigüen sobre sus experiencias pasadas o presentes. No son preguntas para futuro o son preguntas hipotéticas ni especulativas, como que, ¿qué harías si…? No, son sobre hechos. Finalmente, una característica es que en casos excepcionales, puedes comenzar con una breve experiencia y enseguida las preguntas, una o dos preguntas. Por ejemplo, los pones a escuchar una canción relevante al tema y después dices, ¿qué te hizo sentir esta canción? Cuéntenos de una experiencia cuando sentiste algo similar. O sea, la canción solo la estás usando para evocar experiencias pasadas o presentes. No estás tratando de crear una experiencia, sino evocar algo que ya pasó. Esas son las características del enfoque vivencial de la primera parte. De la segunda parte del enfoque vivencial, la pregunta forma parte de la etapa de aplicación y debe fluir naturalmente en esta etapa. Segunda característica del enfoque parte 2 es que la pregunta debe cuidar la vulnerabilidad de los acampantes. No usar lo que compartieron en la primera parte como que en su contra, como una acusación, sino como un punto de comparación o contraste. Uno siempre tiene que cuidar su vulnerabilidad y no hacer que lamenten haber compartido algo muy personal al inicio. Finalmente, siempre tiene el fin de ayudar a los acampantes a conectar su diario vivir con la palabra de Dios. Ya hemos dicho muchas veces en este curso que el problema es que muchos jóvenes y niños y hasta adultos no leen la Biblia porque sienten que es irrelevante para su vida. Entonces, tanto al inicio como al final, el creador del EBC tiene que ayudar a hacer estas conexiones con el diario vivir. Bueno, vamos a manos a la obra. ¿Cuáles son los pasos a seguir para crear el enfoque vivencial, tanto parte 1 como parte 2? Aquí se ve un niño que está profundamente pensando. Primeramente, vuelve a leer tus 12 columnas, la plantilla, pero enfócate en la etapa de aplicación. Además, recuerda la meditación bíblica que ya hicimos en el campamento, que realizaste con tu pasaje. ¿Qué diferencia hace este pasaje en tu vida? O sea, pregúntate cuáles cambios vas a hacer en tu forma de pensar o tu forma de actuar o con tus actitudes. En base a lo que Dios ya te está haciendo en tu propia vida, o sea, por medio de su palabra, podrás diseñar unas preguntas que les ayudaría a tus acampantes a reflexionar críticamente sobre sus experiencias referente al tema. Piénsalo así, la calidad de tu enfoque vivencial depende mucho en la profundidad de tu aplicación. Si hiciste en la plantilla una muy pobre o superficial aplicación o una aplicación que no era accionable, Entonces, difícilmente vas a poder generar o diseñar buenos enfoques vivenciales. Bueno, pensamos en el segundo paso. Por ejemplo, ahí está otro muchacho pensando. Entonces, para que tú hagas ese campero pensar bien, como está en la foto, necesitas apoyarte con tu equipo. Entonces, comparte tus intentos de crear este enfoque vivencial con tu equipo creador. Usa la sinergia del equipo para inspirarte y para darte retroalimentación. De hecho, se tiene que compartir para evitar repeticiones o preguntas que son demasiado similares. Recuerda que ese es un trabajo tanto de teaming, en que colectivamente están trabajando, como también es una labor individual. El último paso es, ya escribe tus primeras ideas en la hoja de trabajo, número 6. Siempre necesitas captar lo que estás pensando y después puedes pulir las preguntas mejor. Piensa así, en un curso de homilética, se les aconseja a los pastores hacer la introducción de su sermón hasta el final de elaborar el sermón. Igual en nuestro caso, siempre se va a regresar a pulir las dos partes del enfoque vivencial ya al final de crear el ABC. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!